Ah, eran cuatro cubiertos. Muérden. ¿Dónde lo compramos? No fue en este. Venga, ¿dónde lo vi no fue en este? Sí. Hasta arriba. No, fue en el de aquí al lado, amor, en el segundo. Con permiso. Chocolate que te voy a olvidar. Aquí está la abuelita. Pregunto a ver si la tenemos. ¿Qué tal más acaba? Aquí. ¡Para aquí!